¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Les compramos algo de ropa. Vengan y pruébenlas, chicos. ¡Yay! ¡Yay! ¡Soy un pequeño conejo! ¡Soy un pequeño canguro! ¡Nos gusta saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta saltar, saltar, saltar como un conejo. En la cama salto, salto, salto como un conejo. Al suelo caigo, caigo, caigo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No puedo saltar, saltar, saltar como un conejo! ¡Oh, no! ¡Necesito llamar a la doctora Lulú! ¡Hola! ¡Está hablando con la doctora Lulú! La doctora dice no, 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 ya no saltes. ¡En la cama no saltes, es peligroso! ¡No debo saltar, saltar, saltar en la cama! ¡Puedo saltar, saltar, saltar en el suelo! ¡Sí! ¡Solo salten en los lugares seguros! ¡Me gusta saltar, 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 saltar como un canguro! ¡En el sofá salto, salto, salto como un canguro! ¡Al suelo caigo, caigo, caigo! ¡No puedo saltar, saltar, saltar como un canguro! ¡Oh, no! ¡Necesito llamar a la doctora Lulú! ¡Hola! ¡Está hablando con la doctora Lulú! La doctora dice no, 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 ya no saltes. ¡En el sofá no saltes, es peligroso! ¡No debo saltar, saltar, saltar en el sofá! ¡Puedo saltar, saltar, saltar en el césped! ¡Vamos a saltar solo en los lugares seguros! ¡Saltar es muy divertido! ¿Podemos saltar juntos como dinosaurios? ¡Por supuesto! ¡Saltar, saltar, saltar, saltar! ¡Sam, Sam, Sam! ¡Somos dinosaurios! ¡El monstruo girl! ¡Al final, el monstruo se llevó todo! ¿Y luego? ¡Así se acabó! ¡Voy a ir a la cama! ¡Mimi! ¡Papá! 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 ¡Ven rápido! ¡Timi! ¿Qué te pasa? ¡Oh, papi, papi! ¡Mi querido papi! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡Escuchaste eso! ¡Dime qué es eso! ¡Es un monstruo grande! ¡Mi! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime qué es eso! ¡Oh! ¡Es un pajarito! ¡Mami, mami! ¡Oh, mami, mami! ¡Mi querida mami! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡Escuchaste eso! ¡Dime qué es eso! ¡Es un monstruo grande! Oye, amorcito, lo que más amo Mami, está aquí, no tengas miedo ¿Puedes verlo? ¡Dime qué es eso! ¡Es mi peluche! ¡Hermana, hermana! ¡Oh, hermana, hermana! ¡Mi querida hermana! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡Escuchaste eso! ¡Dime qué es eso! ¡Es un monstruo grande! ¡Oye, amorcito, lo que más amo Hermana, está aquí, no tengas miedo ¿Puedes verlo? ¡Dime qué es eso! ¡No hay nada por aquí! ¡Duerme con él! ¡No tendrás miedo de nada más! ¡Sí! ¡No tengo miedo ahora! ¡No tengo miedo ahora! Rojo, amarillo, azul ¡Dim, dim, 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 dum! ¡Verde! Por favor, dame un cubo tuyo Un cubo tuyo Un cubo tuyo Ok ¡Aquí está! No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta eso Rojo, amarillo, azul o verde ¿Qué color quieres? Rojo, rojo, rojo Quiero esto, un cubo rojo Rojo, rojo Quiero esto, un cubo rojo Por favor, dame una paleta Una paleta, una paleta Ok Ok, aquí está No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta esa Rojo, amarillo, azul o verde ¿Qué color quieres? Amarilla, amarilla Quiero esa, una paleta amarilla Amarilla, amarilla Quiero esa, una paleta amarilla Por favor, dame un bol para mí Un bol para mí Un bol para mí Ok Ok Aquí está No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta eso Rojo, amarillo, azul o verde ¿Qué color quieres? Azul, azul Quiero eso, un bol azul Azul, azul Quiero eso, un bol azul Está lloviendo Puedo saltar en los charcos Por favor, dame un paraguas Un paraguas Un paraguas Ok Ok Aquí está No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta eso Rojo, amarillo, azul o verde ¿Qué color quieres? Verde, verde, verde Quiero eso, un paraguas verde Verde, verde, quiero eso, un paraguas verde Mimi, Mimi, ¿dónde estás? Ven aquí, ponte el abrigo Mami Mimi, aquí está tu abrigo No, ahora quiero jugar a las escondidas Está bien, si te encuentro debes ponerte el abrigo, ¿ok? Ok, no hay problema Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Estás lista? Mami te encontrará Mi amorcita, ¿dónde estás? Mami está buscándote La mesa alta es peligrosa Amorcita, aquí estás Mi amorcita, ¿dónde estás? Mami está buscándote La silla alta es peligrosa Amorcita, aquí estás Mi amorcita, ¿dónde estás? Mami está buscándote La ventana alta es peligrosa Amorcita, aquí estás Mami, mami, mami Mami, mami, quiero que juguemos juntos también Ok, escóndete con tu hermana Mami les buscará Amorcitos, ¿dónde están? Mami está buscándonos La mesa alta es peligrosa Amorcitos, aquí estamos Amorcitos, ¿dónde están? Mami está buscándolos La silla alta es peligrosa Amorcitos, aquí estamos Amorcitos, ¿dónde están? Mami está buscándolos La ventana alta es peligrosa Amorcitos, aquí estamos Hormiga, es una hormiga Mariposa, es una mariposa Es peligroso, muy peligroso No corras con el juguete en la mano No, no, quiero correr más Quiero jugar con mi juguete Mira esto Un dino corre con el juguete en la mano Se cae al suelo y se lastima No, 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 voy a correr con el juguete en la mano Es peligroso, muy peligroso No corras con el juguete en la mano No, no, quiero correr más Quiero jugar con mi juguete ¡Mmm, mira esto! Un dino corre con el juguete en la mano Se cae al suelo y se lastima No, 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 voy a correr con el juguete en la mano Es peligroso, muy peligroso No corras con el juguete en la mano No, 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 quiero correr más Quiero jugar con mi juguete No, 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 voy a correr con el juguete en la mano Es peligroso, muy peligroso No, 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 voy a correr con el juguete Y no, 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 no No, 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 no pretending Quiero jugar con mi juguete Mira esto Un dino corre con el juguete en la mano Se cae al suelo y se lastima No, no, no voy a correr con el juguete en la mano Gracias por ver el video